Según datos oficiales, un niño que vive entre los sectores más pobres de la sociedad tiene tres veces más chances de repetir el año que otro que vive en un contexto más favorecido. Esto obviamente incide directamente en su rendimiento y por supuesto las repercusiones llegan hasta secundaria. Esto ha lanzado un nuevo debate, ¿no? Sí, repetición sí, repetición no. Y es por eso que hoy hemos invitado para analizar este tema con los datos del Consejo de Educación Inicial y Primaria, de CODICEN también, tenemos a Robert Silva en representación de los docentes. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cuáles son los datos que avalan, que ya de alguna manera se sabía, ¿no? Que un niño que viene de un contexto menos favorecido tiene menos éxito en la escuela. ¿Es por el contexto? ¿Es por la crianza de ese niño? ¿Por qué esas escuelas funcionan peor? ¿Qué es lo que se da? Bueno, nosotros tenemos una realidad que como país nos desafía desde hace mucho tiempo, que es la alta inequidad que tenemos en el sistema educativo. Es decir, el contexto familiar, el entorno donde nuestros niños nacen y desarrollan su vida, incide directamente en el éxito o en el fracaso educativo de los mismos. A veces uno repasando los datos se alarma. Yo miraba la última evaluación pública que tenemos de aristas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y, por ejemplo, en Matemática, en sexto año, el 53% de los alumnos de los quintiles de superiores ingresos están en los dos más altos niveles. Contrariamente, inversamente proporcional, el 53% del quintil más bajo están en los dos más bajos niveles de aprendizaje. Y lo mismo sucede a la inversa, en el quintil más alto, el 12% están en los dos peores niveles de aprendizaje y a la inversa sucede en el extremo superior. Entonces, lo que nosotros acá tenemos es que trabajar justamente por atender esas situaciones. La ANEP ha puesto a discusión, es decir, se ha puesto por algunos actores de la ANEP a discusión el tema de repetición. Creemos nosotros que de una manera equivocada, como el elemento fundamental y sustantivo quizás para tratar de mejorar estas situaciones. Nosotros, en realidad, como docentes y representantes de los docentes en el Códicen, nosotros creemos que hay otros factores que hay que atender. Particularmente, nosotros creemos que es muy importante trabajar en lo que tiene que ver con los aprendizajes. Nosotros tenemos un problema como sistema educativo, que es justamente la razón de ser de un sistema educativo, que sus niños y sus jóvenes se desarrollen y aprendan. Nosotros tenemos un problema, nos muestran las evaluaciones internacionales, nos muestran las evaluaciones nacionales, que la mitad... Un problema que no es nuevo y no se ha podido resolver, ¿no? Es un problema que no es nuevo, lamentablemente, no se ha podido resolver. Se han hecho acciones desde hace muchísimo tiempo para tratar de revertir. Algunos logros se han encontrado. Francamente, creemos que hay que generar una batería de herramientas para atender esta situación, que pasa por la formación de nosotros los docentes, por la formación de grado, la inicial, por la formación permanente, por el cambio y la transformación de las prácticas educativas, en aquello de enseñar y de aprender a través de nuevas realidades que hoy por hoy están sobre la mesa. También pasa por una cuestión que es fundamental en un sistema educativo, que es la detección, el acompañamiento y la intervención oportuna ante situaciones de rezago o de dificultades por parte de los estudiantes. Y ahí creo que ese conjunto de cuestiones es la que nosotros tenemos que abordar. Y creo, francamente, que es un error poner sobre la prensa el tema de que ya estamos en condiciones de dejar la repetición, no porque no creamos que haya que revisar el sistema de evaluación. Necesariamente creemos que hay que revisarlo. El país hace muchos años que viene discutiendo este tema. Lo que pasa es que cuando se utilizan estrategias equivocadas para atender un tema que va arraigado a las mejores tradiciones del país y de la educación, se genera esta situación. Pero se da eso de que a medida que se da la repetición, se da una expulsión, una salida de esos alumnos de los ciclos educativos. A ver, hay una evidencia. Miren, cuando se hizo un estudio del seguimiento de los alumnos de 15 años que en el 2009 participaron de la prueba PISA y habían tenido una o más experiencia de repetición a los 15 años, cuando se les hace el seguimiento y se los ve a los 6 años, solo 6 de cada 100 de ellos había culminado la educación media superior. La mayoría abandonaba. Mientras que los que no habían tenido experiencia de repetición, el 70% había culminado. Ahora, ¿algo garantiza de que si se elimina el mecanismo de la repetición, esos chicos van a abandonar? No, yo creo que francamente no, porque nosotros lo que tenemos que hacer en este sentido es generar un conjunto de baterías y de herramientas. Por ejemplo, lo que se llama en el mundo la promoción pedagógica. Es decir, combinar, en vez de tener una repetición, que creo que son las cosas que tenemos que discutir, en vez de tener una repetición por grado y anual, pensar en una evaluación más por ciclo que tenga un pasaje pedagógico con un acompañamiento, con una atención más personalizada, con una asistencia al docente a través de otros profesionales que ayuden al docente en el cumplimiento de esa tarea y de su función. Y hoy perdón las clases hoy, pensando en los ciclos de secundaria y en los reclamos docentes que están abarrotados de chiquilines en muchos casos. ¿Están en condiciones, o docentes, de dar una atención personalizada a ese alumno que está con rezago? Nosotros en los últimos tiempos, y esto es bueno reconocerlo, hemos tenido una mejora en cuanto a la cantidad de alumnos, de niños y de jóvenes por grupo, en particular en educación primaria, porque viene acompañado a lo que se llama el bono demográfico. Es decir, nosotros tenemos en el entorno de unos 10.000 nacimientos menos, entonces ese bono demográfico hay menos alumnos, hay centros educativos, más centros educativos, los docentes, entonces hay menos... Ha ayudado, entre comillas, digamos. Ha ayudado, claro, ha ayudado. Relativizando la palabra ayuda en este caso. Claro, sí, sí, ha facilitado, ha generado mejores condiciones para la atención más personalizada y el despliegue de estrategias. También van nosotros los docentes. Nosotros los docentes tenemos muchos desafíos. Si nosotros queremos trabajar con solamente, para hablarlo criollamente y que la audiencia entienda, con los que aprenden y con los que más o menos tienen, o van obteniendo aprendizajes determinados y no vamos desplegando un conjunto de estrategias para atender diferencial a aquel que tiene particularidades específicas, obviamente van quedando rezagados. Ahora, ¿hay premios para los maestros que se esfuerzan, que se forman, que se dedican a hacer una práctica, como usted menciona, que sería la ideal? Porque ahí también puede haber un clic, ¿no? Sí, sí. Que se llamaban las escuelas de contextos críticos, que ahora se les llaman las escuelas aprender, que los docentes reciben un diferencial en su remuneración, por justamente, además de desplegar otras estrategias, salas de coordinación, trabajo más coordinado y articulado, por estar en esos lugares. Creo que el sistema educativo, nosotros lo hemos planteado, lamentablemente no hemos tenido éxito, tiene que cambiar la carrera, tiene que dar incentivos a los docentes, no solo por trabajar en contextos eventualmente, sino también en su carrera, que su carrera no esté basada esencialmente, que nuestra carrera en la antigüedad, muchas veces los docentes decimos, si es una realidad, basta vivir para ir haciendo... ¿Por qué no se cambia todo esto? Desde que yo trabajo en periodismo hablamos de eso. Yo creo que no ha habido... En primer, me parece a mí, yo he hecho algunos planteamientos en el Codicen, no ha habido voluntad política de hacerlo, porque a veces, que es lógico, ¿no? Es decir, tomar decisiones de este tipo va a generar enfrentamientos. Y el generar enfrentamientos puede debilitar o generar algunos espacios con dificultades. Yo creo que el sistema educativo necesita adoptar algunas medidas de urgente consideración. Yo quiero decirlo, porque yo recorro el país, tengo muchísimo vínculo con docentes, que fueron, reitero, los que dispusieron que yo estuviera en el lugar que estoy, y los docentes queremos cambiar. ¿Cuáles son esas medidas urgentes? Bueno, las medidas urgentes pasan, en primer lugar, por un efectivo desarrollo profesional nuestro. ¿Qué pasa? Por la transformación de grado. Todos sabemos que tenemos una muy mala formación inicial. Que el plan establecido en el año 2008 para la formación de maestros y de profesores es muy malo. Generó perjuicios de diversa naturaleza y evaluaciones en ese sentido. Estamos en el 2019 y no hemos logrado cambiar. Seguimos con el mismo plan que nos hizo mucho mal. Nuestro desarrollo profesional propiamente, es decir, nuestra formación permanente, aquello del ir aprendiendo y formándonos con pares y con profesionales, y entre nosotros mismos, compartiendo experiencias, etc. Eso no existe, una política nacional. Si existe excepciones o cuestiones diferenciales. Yo siempre diferencio. Una cosa, por ejemplo, es el consejo inicial y primaria. Otra cosa son los consejos de educación media, que lisa y llanamente no lo tienen. Y en tercer lugar, la carrera. Lo que hablábamos, es decir, generar posibilidades de concurso y de estímulo. Eso es lo que tiene que ver a nosotros, los docentes. Pieza clave en la transformación de un sistema educativo. Y luego, en lo que tiene que ver a la política curricular, es decir, también la gestión, pero la política curricular, aquello que hace, a ver, a los planes, a los programas. Nosotros tenemos un sistema de educación media que tiene un plan del año 2006, generado y aprobado a partir de una visión que llegó a tratar de sacar todo lo que había pasado con anterioridad, con un claro componente ideológico, en donde, en definitiva, muchos técnicos, muchos especialistas en currículum, en evaluación, no pudieron participar. Y es un plan que nos retrotrajo. Yo escuchaba a inspectores decir, bueno, el plan del 2006, que es el que tenemos vigente en el 2019, es un primo hermano del plan 47. Y fíjense que si nosotros estamos con un plan de estudios de hace tantas décadas, obviamente, ¿qué problemas tenemos? Los alumnos, cuando se desvinculan de nuestra educación, nos dicen, según el contexto, eso cambia, hay que ver la encuesta nacional de juventud, pero no encuentro en el sistema educativo lo que quiero aprender, lo que necesito, porque la realidad ha cambiado. Es decir, para concretar un gran cambio en la política curricular, se han hecho cosas, el marco curricular que se ha aprobado y que hemos trabajado mucho en él y han participado docentes es una buena cosa, hay que hacer que las comunidades educativas se empoderen más de él, hay que cambiar la evaluación, no hay duda que hay que hacerlo, pero en el marco de la política curricular, y lo tercero hay que cambiar la gestión. Es decir, nosotros tenemos que empoderar más a las comunidades educativas, seguir fortaleciendo las comisiones descentralizadas y mejorar una gestión central que es mala. Hay experiencias en algunas escuelas, tipo plan piloto, de que los niños no responden solamente a primero, segundo, tercero, sino que trabajan por niveles. ¿Cómo han sido esas experiencias? Bueno, nosotros tuvimos experiencias, los jardines de ciclo inicial, fueron unas buenas experiencias, primaria está avanzando en el trabajo por ciclo, nosotros hemos aprobado perfiles de tramo y perfiles de egreso, es decir, que el Uruguay no lo tenía, eso es un avance, es una buena cosa. ¿Qué esperamos nosotros del niño que debe aprender, o debe saber, como se quiera decirlo, cuando culmina tercer año de escuela, cuando culmina sexto de escuela, tercero de liceo, educación media, UTU, o cuando egresa? Y ahí hay una concepción de ciclo, y yo creo que nosotros en la evaluación, en la repetición, tenemos que trabajar desde esa perspectiva, para lograr el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, más allá del año, del grado, acompasándonos a los desarrollos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y eso son experiencias que existen, son valoradas positivamente, hay maestros que, por ejemplo, uno trabaja ciencias naturales, otro trabaja ciencias sociales, y combinan y pasan de clase en clase. Robert, ustedes, como bien decía, es representante de los docentes en el codición de la ANEP, estamos en campaña electoral, y hay ya precandidatos que han establecido sus distintas ideas y propuestas en materia educativa de cara a lo que será el próximo gobierno. Concretamente, Luis Lacalle Pou hablaba de la necesidad de un rediseño en la gobernanza de la ANEP, que incluye, entre otras cosas, la eliminación de la representación docente de los consejos. ¿Qué piensa usted? Bueno, a ver, ustedes saben que nosotros, los consejeros, tenemos inhibición política. Sin perjuicio, hay que hablar de las propuestas. Yo siempre digo, las propuestas sobre educación están para que las comentemos y para que hablemos respecto de las mismas. Yo, francamente, les voy a decir la verdad. Yo creo que este país ha tenido, y en particularmente a partir de determinado tiempo, problemas importantes en materia de educación. Uno fue el llegar con lógicas fundacionales. Es decir, bueno, acá llevo yo, yo voy a hacer todo excelente, todo lo que se hizo antes estuvo mal. ¿Usted dice a partir del 2005? Bueno, creo que ha habido, lamentablemente, yo lo he dicho siempre, miren, yo no lo digo ahora porque esté acá o porque esté en este programa. Yo lo he venido diciendo desde siempre. Yo soy de esas personas, junto con un conjunto de docentes que trabajamos en educación y que conformamos un equipo. En la educación le ha hecho mucho mal a aquellos que creen que todo lo de antes fue buenazo, estuvo muy bien, y lo de ahora está mal, o viceversa. En todos los periodos hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Y acá pasa lo mismo. Las lógicas fundacionales nos han hecho mucho mal. Y a veces en esto de la repetición, y lo quiero decir, uno cree que se trabaja con lógica fundacional, que se pone un gran titular, que se llega a decir, bueno, acá vamos a hacer lo que no se hizo, a descubrir la pólvora cuando hay muchas cosas que ya se han dicho hace mucho tiempo. Pero no quiero dejar de contestar tu pregunta. Uno de los problemas que hemos tenido es creer que la educación se cambia cuando cambiamos la gobernanza. Es decir, yo cambio la gobernanza, hago una nueva ley de educación y cambio los problemas que tiene la educación. Los voy a atender. En lo personal, creo que eso no es así. Creo que nosotros tenemos un sistema educativo único en el mundo, que tiene entes autónomos descentralizados, donde no hay interferencia del Ministerio de Educación y Cultura. Somos la excepción. Cuando uno sale en el mundo hay que explicarlo. Es decir, lo del ANEP, con su órgano director, el Codicen, y secundaria, primaria y UTU en su interior. Y creo que es un sistema que ha demostrado que si hay proyecto, que si hay respaldo técnico, y que si hay ejercicio del liderazgo y la autoridad, se puede hacer. Esa es mi posición. Vamos a agradecerle mucho a Robert Silva, consejero del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en representación de maestros y docentes. todos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, Robert. No, gracias a ustedes. Nos vamos ya a la pausa. ¿Les parece? Venimos enseguida a seguir compartiendo la mañana de Arriba Gente.